Muy buenas a todos chicos y chicas, soy Romanberv2 y hoy os traigo un pedazo de truco, ¿vale? Un pedazo de truco que desde México me ha chivado mi amigo, Ome, ¿vale? Y bueno, pues, es un truco, no esperéis tampoco ganar 4 millones de monedas ni cosas así, ¿no? Pero en torno a las 50.000 monedas yo creo que es probable, ¿vale? Que las podéis conseguir. Bueno, vamos a ver en qué se basa. Primeramente, estamos en Ultimate Team, ahí está, ¿vale? Veis que tengo 2.976 monedas y esto es muy importante, tengo 358.398 monedas de EA Sport, ¿vale? Para comprar en el catálogo. Bueno, no salimos de Ultimate Team, tenéis que hacer lo siguiente, contra más monedas de esas tengáis mejor. Bueno, parece ser que hay un pequeño bug en el que en el catálogo, aquí está el catálogo, ¿vale? Entramos al catálogo y vamos a buscar este balón, ¿vale? Este balón de nivel 22 que estáis viendo aquí, Night Ordem OMB High Beast, ¿vale? Bueno, pues lo compramos, ¿vale? Veis que yo no lo tengo, nos cuesta 300 moneditas. Bueno, parece ser que hay un bug que lo puedes comprar todas las veces que quieras, así que lo vamos a volver a comprar. Y lo vamos a volver a comprar. Y lo vamos a volver a comprar. Y así todo el rato, ¿vale? Así es que, bueno, se trata básicamente de esto. Compramos todo el rato ese balón y con todas las monedas que tenemos del catálogo nos las gastamos en comprar balones. Y después, cuando nos aparezca, pues básicamente lo que vamos a hacer es descartarlas. Es lo que haré yo. Vosotros, si queréis, podéis intentar vender algún balón de estos, ¿vale? Porque por descartarlo, no sé si son 35 monedas lo que te dan, por venderlo mínimo son 150. Así es que, bueno, si queréis poneros a la venta, pues los ponéis a la venta. Yo los descartaré, ¿vale? Para que lo veáis mucho más rápido. Teniendo en cuenta que tengo, pues no me acuerdo ya cuánto era, pero 358.000 monedas. Haciendo los cálculos pertinentes serían unos 1.400 balones los que me puedo comprar. Y luego, por descartarlos, pues yo conseguiría entre 40.000 y 50.000 monedas, ¿vale? Por las monedas del catálogo que tengo. Es una putada porque os gastáis las monedas para el catálogo, ¿no? Para comprar cositas y tal. Pero en realidad, bueno, los que jugamos mucho tenemos tantas monedas de estas, ¿no? Que en realidad, pues no las necesitas ya, ¿no? O por lo menos para este juego, ¿vale? Yo no tengo pensado gastármelas todas, ¿vale? Porque seguramente, pues luego para el Virtual Pro el año que viene y demás, pues me sigan valiendo, ¿vale? Pero, bueno, ya veis. Nos metemos en Ultimate Team. Hemos comprado 20 balones, ¿vale? A 300 monedas de esas de AES por cada uno. Y nada, que esas monedas te las dan jugando, ¿vale? No se compran ni nada de eso, ¿vale? Y ahora, pues las descartamos y nos dan por 20 balones 720 moneditas. Oye, a ver. Es un truquito para conseguir esas monedas gratis. Que ahora mismo las 100.000 monedas creo que están en torno a los 20 y algo euros, ¿vale? Pues oye, mira. Son 12 euritos o así que me ahorro, ¿no? Si me gasto todas las monedas. Y consigo unas 50.000. Espero que os haya gustado. Que le deis like al vídeo, ¿vale? Y que lo uséis por lo menos antes de que quiten el glitch, ¿vale? Antes de que corrijan el error. Venga, chavales. Nada más. Un saludito. Chao, 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 chao.